Como dijo Ambrose Beers, el arte es una de las tareas más serias que existen en el mundo. Un grupo de ilustradores santafesinos y de otras regiones del país se unieron en un espacio denominado HIT para darle visibilidad a su tarea cotidiana. Bueno, en este momento estoy metido como en varios proyectos de historieta. Hay uno que estamos terminando con el guionista Demian Connelly de Buenos Aires, que está viviendo en Córdoba en este momento. Lo ideal es que salga ahora para octubre. Se llama Kir Vulcano y es parte de una colección. También estoy terminando otra historieta con un muchacho Leandro Paulini Somers, también de Buenos Aires, pero está en Ecochea. Con él ya la estamos figurando para una antología, donde voy a participar con varios. Y bueno, este año, hace poquito, fue para la Feria del Libro, salió un libro donde participo, que se llama Morir a los 27, donde trabajo con Rodolfo Santullo, de Uruguay, La muerte de Jim Morrison. Incluso, más que nada, es mi parte de historietista, es donde más me muevo. Y después, bueno, los libros que van saliendo en distintas editoriales. De hecho, ahora dentro de poco sale un libro que ilustré sobre la vida y el arte de Frida Kahlo. Eso particularmente. Después, como grupo con Hit, armando Hit 2, que lamentablemente este año no se pudo dar, pero tratando de seguir avanzando con eso. Y bueno, en breve tenemos Tragos y Trazos, que es la batalla de dibujantes, que ya es la tercera Tragos y Trazos que estamos haciendo. Y ese es básicamente nuestro laburo como grupo acá en Santa Fe. Provincia de Santa Fe